¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero JN Noticias. Mi nombre es Esther Núñez y los voy a acompañar en la emisión del día de hoy. En la parte inferior de sus pantallas usted podrá distinguir la dirección electrónica de nuestra página web www.jn19televisión.com. Y desde muy tempranas horas de la mañana los integrantes de la comunidad Obreros de Jesús acompañados del padre Manuel Rodríguez, director general del canal JN 19, alistaron todos los donativos que lograron recolectar para llevar ayuda solidaria a la casa albergue Sembrando Esperanza. En el lugar el padre Manuel tuvo unas palabras de aliento para los que estaban ahí. Además, les impartió una bendición especial. Bien, y en octubre los obispos pidieron al Papa Francisco que apruebe la ordenación sacerdotal de hombres casados para zonas alejadas de la cuenca amazónica. Francisco ya en su exhortación posinodal querida Amazonía ha decidido no implementar esta medida. Además, ha indicado que el diaconado femenino tampoco será aceptado. Después de tres semanas de conversaciones en el Vaticano, 128 de los casi 175 obispos del sínodo solicitaron al Papa que permitiera la ordenación sacerdotal de hombres casados para zonas remotas de la cuenca del Amazonas. Reafirmando, sim, reafirmando, sim, o grande valor do carisma do celibato na igreja. Isso não se toca. Contudo, diante da gritante necessidade da imensa maioria das comunidades católicas na Amazônia, que ali se abra o caminho para a ordenação presbiteral de homens casados que residam nas comunidades. Francisco havia afrontado a questão antes do sínodo e havia respondido deixando a porta aberta ao diálogo. Me viene a mente una frase de San Paolo VI. Preferisco dar la vida prima de cambiar la legge del celibato. Rimarrebbe qualche possibilità nei posti lontaníssimo, penso all'isola del Pacifico, mas é uma coisa a pensar, quando tem necessidade pastoral, ali, o pastor, deve pensar em fedeli. Agora Francisco ha dado um passo mais, ha dado a conhecer a sua resposta definitiva no documento Querida a Amazônia, em que afronta, además, muitas outras importantes questões sobre esta região. O Papa responde que a vida cristiana de os habitantes da Amazônia não se impulsa, fazendo mais fácil a ordenação sacerdotal, sino que os laicos, especialmente as mulheres, e também os religiosos e os diáconos permanentes, devem assumir responsabilidades importantes para o crescimento das comunidades, por exemplo, que eles atendam uma parroquia. O Papa recorda que os laicos já podem anunciar a palavra, ensinar, organizar as comunidades e celebrar alguns sacramentos, como o bautismo. Destaca que, em muitas zonas remotas, a fé se mantému graças a a labor insustituível das mulheres, por isso descarta a possibilidade de instituir o diaconado feminino, pois seria clericalizar as mulheres e pensar que só cuentam se recebem um orden sagrado. Para aumentar a presença de sacerdotes na Amazônia, pide generosidade, especialmente, aos seminaristas da América Latina, e que se formen para o diálogo com culturas amazônicas. Para o secretário especial do sínodo panamazônico, Monseñor David Martínez, a reciente exhortação apostólica do Papa Francisco, querida Amazônia, é um poema de amor que proclama a boa vontade a todos os homens. David Martínez de Aguirre, Guineas, secretário especial do sínodo para a região panamazônica, desde Puerto Maldonado. En plena selva amazônica, a orillas do río Madre de Deus, nos queremos unir a esta fiesta por a publicación da exhortación posinodal do Papa Francisco. Foi precisamente aquí, en Puerto Maldonado, onde teve o comienzo esta bonita historia do sínodo panamazônico. Un 19 de enero, o Papa Francisco nos dixía «Hoy aquí, esta tarde, comienzan os trabalhos do sínodo». E a partir de esa fecha se desencadenou todo un proceso de escucha protagonizado por máis de 87.000 personas de nosas comunidades nativas, campesinas, ribereñas e das cidades. En octubre do ano passado, o Papa nos convocou a Roma. Quiso colocar a la Amazonía en o coração da Iglesia, ao enxergo de que le desordenáramos un poquito a casa. Soy testigo da ilusión con a que moitos de nosos hermanos indígenas llegaron ao Vaticano, á casa do Papa, decían, e allí se sintieron uno máis. E hoi, o Papa Francisco, fruto de todo este proceso, nos regala esta exhortación «Querida Amazonía». El título ya es un reflejo del corazón del Papa que muestra un profundo amor por este territorio tan particular y por sus pueblos. La exhortación es un poema de amor proclamado a toda la Iglesia universal y a todas las personas de buena voluntad. El Papa, una vez más, no nos ofrece una meta, un camino cerrado. Quiere ser luz en un camino que continúa. Por eso, la exhortación que se complementa, nos dice el Papa, con el documento posinodal genera procesos. Anima a trascender las tensiones y a seguir buscando nuevos caminos de consenso para responder al llamado de Cristo que nos invita a soñar con su reino. Y ahora tenemos para ustedes un nuevo extracto del documental publicado por el Arzobispado de Lima sobre la labor cumplida por el recordado Cardenal Juan Landazury Ricketts. Museo Bambarén ha tratado durante años junto con un grupo de colaboradores y amigos del Carnal Landazury y del Monseñor Vargas y del Monseñor Vargas y también del Monseñor Vambarén de hacer un homenaje de esta naturaleza para que la ciudad de Lima reconozca en él a un personaje con una vida digna de seguirse y de presentarse a la juventud. Ahorita me meto en los zapatos que tenía el Cardenal de ser arzobispo y comprendo muchas cosas que cuando conversamos algunas veces muchas veces entendía poco y él como tenía una dedicación muy profunda una identificación muy grande con nuestra ciudad tanto que en su oración dice mi Señor Dios Padre amoroso al despedirme de mi querida Lima de mi querida Arquidioces de Lima que por 38 años me encargaste servir como a su obispo sucesor de Santo Toribio siento el grato de ver de agradecerles al Santo Padre a los obispos del Perú a mis obispos auxiliares sacerdotes religiosos y religiosas agentes pastorales y fieles por quienes pido tu bendición divina él siempre estuvo pendiente permanentemente de las necesidades de todo nuestro pueblo y necesitaba la fortaleza de un ejemplo que lo pudiera ayudar a crear distintas maneras de actuar con creatividad y en eso se llevó a su propia oficina la reliquia de Santo Toribio porque necesitaba siempre dialogar orantemente con este santo que había dirigido por tantos años también en los inicios de la colonia nuestra diócesis y que caminó cuatro veces su diócesis él se avergonzaba diciendo como yo pudiera caminar tanto como él y ahora yo puedo decir como pudiera gobernar tanto como la andaza hubiera gobernado esta diócesis y la red de jóvenes pro vida ha compartido a través de su plataforma virtual una invitación oficial para la movilización organizada por los laicos denominada marchemos por las dos vidas el evento se realizará el próximo 21 de marzo porque el aborto es la peor violencia contra la mujer y es un delito este 21 de marzo a las 3 de la tarde en el parque Kennedy de Miraflores nos unimos para marchemos por las dos vidas vamos a una pausa y regresamos con más y en el Guayaga se encuentra una cooperativa dedicada al cultivo del cacao toda la producción estará dirigida hacia el mercado exportador en el siguiente informe de la agencia oficial andina conozcamos más sobre esta labor ubicado en la zona del bajo Guayaga en medio de dos áreas naturales protegidas la cordillera escalera y la cordillera azul se encuentra Ayima Cacao cooperativa agraria dedicada a la producción y comercialización de granos de cacao de alta calidad Ayima Cacao en este momento es una cooperativa referente en la región San Martín tenemos muchos clientes inclusive tenemos el extranjero estamos exportando a Italia también vendemos acá a nivel nacional y tenemos dos sellos uno orgánico y el otro de comercio justo estamos exportando 458 toneladas de cacao para los mercados de Italia para el mercado de Inglaterra también para muchas empresas chocolateras peruanas 50 productores accedieron a este beneficio nosotros traemos nuestro cacao acá a la cooperativa y luego le secan acá y nosotros ya seco ya llevamos a la tostadora nosotros tostamos descascarillamos y luego le hacemos el conchado y ahí empezamos a trabajar haciendo los chocolates hacemos chocolate de piña hacemos chocolate de maní ahora estamos haciendo nuestro chocolate de majambo hacemos la jalea y la mermelada eso venimos trabajando en octubre de 2012 empezamos a ejecutar este proyecto en la cual ha beneficiado en tres aspectos el primer aspecto es fertilización de parcelas en la cual se logró incrementar de 250 a 600 kilogramos por hectárea la producción de cacao con abonos orgánicos luego también se ha construido tres módulos de beneficio en Xilcayo en comunidades nativas de la cooperativa Xilcayo en Tununtunumba y una en Chazuta que dicho sea de paso nos ayudaron bastante a mejorar la calidad para poder llegar a mercados competitivos allí más cacao y tras la tragedia ocurrida en Villa El Salvador el pasado 23 de enero a causa de la deflagración de gas por la fuga de GLP que transportaba un camión cisterna en el cruce de las transitadas avenidas Edilberto Ramos y Villa del Mar de ese distrito el número de fallecidos se ha incrementado a 29 al cierre de esta edición así lo dio a conocer el ministro de defensa se trata de Jenny Gomero Miranda quien se encontraba internada en el hospital Hipólito Unanue ella fue hospitalizada en ese nosocomio luego de sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo de igual forma se anunció el deceso de Giovanni Bustamante Pérez quien también estuvo internada al respecto el ministro de defensa Walter Martos indicó que visitará a los niños y adultos que resultaron con graves quemaduras a consecuencia de la tragedia y que están internados en los diversos nosocomios de nuestra ciudad capital en otro momento Martos mencionó que tiene previsto reunirse con las familias damnificadas de Villa El Salvador para entregarles los departamentos de la Villa Deportiva ubicados en ese distrito y a pocas y a pocas semanas del inicio del año escolar la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano Atu María Jara ha brindado algunas recomendaciones para contratar un servicio de movilidad escolar adecuado además indicó que el Ministerio de Educación puso a disposición del público en general un aplicativo elaborado para supervisar dichas unidades de tal manera de tal manera que el padre de familia pueda advertir bueno esta unidad es formal el conductor tiene la habilitación de la Atu pero ¿qué infracciones de tránsito ha cometido? él puede o no transportar a mis niños con seguridad entonces esa información la estamos colocando en nuestra página web enlazada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones pero además en el aplicativo Identicole el Identicole que es un aplicativo del Ministerio de Educación nos permite además centralizar toda esa información que necesitan nuestros padres y madres de familia para saber en qué condiciones viajan el número de placa el código de validación y ahí van a encontrar toda la información así como el nombre del conductor el botiquín la gata las herramientas el triángulo la llave de tuercas quiero concentrarme en el extintor el extintor es un elemento de seguridad muy importante y tiene que estar con una habilitación vigente ¿qué habilitación? tiene que contar con una prueba hidrostática y el río Chillón en Lima ha servido durante años de desagüe natural alimentado por los desechos de urbanizaciones y viviendas cercanas a la ribera que no dejan de aumentar la contaminación más preocupante la provoca una bacteria común pero no es peligrosa la prensa internacional ha tomado en cuenta este caso el segundo río más importante de Lima es un nido de contaminación el río Chillón ha servido durante años de desagüe natural alimentado por los desechos de urbanizaciones y viviendas cercanas a la ribera que no han dejado de crecer gran parte de la suciedad proviene del servicio de agua potable y alcantarillado de Lima que vierte sus aguas residuales lo que antes era un río lleno de vida se ha convertido en un vertedero peligroso para la salud un análisis de calidad realizado por la Universidad Cayetano Heredia de Perú señala que las aguas del río Chillón exceden en 12 veces los límites permitidos de coliformes el contaminante más preocupante es la E. coli un tipo de bacteria común en las heces los valores obtenidos sobrepasaban los valores permitidos en la normativa tanto del Perú como internacionalmente ahí tenemos contaminación de tipo química y biológica los altos niveles de contaminación impiden el uso del agua del río para regar los campos de cultivo y las aves que buscan agua potable ya no se refugian allí el chillón representa al menos el 10% del agua utilizada en la ciudad y ahora vamos con información del ámbito internacional y la asociación ayuda a la iglesia necesitada brinda apoyo a los sacerdotes en Venezuela para que a su vez estos ayuden a los más desprotegidos el país caribeño vive una histórica crisis humanitaria de refugiados y de valores que ya afecta a todos los estratos de esa sociedad en Venezuela llenar la cesta de la compra de una familia para un mes ronda los 300 dólares mientras que el salario de un trabajador en muchas ocasiones no supera ni los 5 dólares pues ayuda a la iglesia necesitada no podía por menos que volcarse con este país con la iglesia de este país que está siendo una iglesia auténticamente samaritana con todos los más desfavorecidos y los más necesitados un ejemplo de ese trabajo que apoya ayuda a la iglesia necesitada son estos comedores prácticamente presentes en todas las parroquias venezolanas los sacerdotes son una mano siempre tendida que nunca desfallece uno de ellos es el padre ángel colmenares sacerdote en catia la mar muy cerca de caracas otro ejemplo de la labor incesante de la iglesia es este comedor parroquial en san sebastián de maiquetía aquí comen 150 personas entre ancianos niños padres y personas con discapacidad en agosto de 2016 solo atendían los lunes pero ahora lo hacen 5 días a la semana ayuda a la iglesia necesitada apoya a más de 1200 sacerdotes de todo el país porque ayudarles significa ayudar a que cientos de familias puedan comer adecuadamente al menos una vez al día y a través de un musical que ya tiene más de 70.000 espectadores en tres meses artistas y actores presentan la vida de bernardette de lourdes la joven pastora a quien se le aparece la virgen maría en 1858 la obra muestra cómo evolucionaron las relaciones dentro de la familia de bernardette 70.000 personas han visto en solo tres meses este musical de la vida de bernardette de lourdes se trata de la única puesta en escena que recrea las apariciones de la virgen a la joven pastora en 1858 en este caso la obra tiene un enfoque particular mostrar cómo evolucionaron las relaciones dentro de la propia familia de bernardette muchas personas salen de este espectáculo con ganas de reencontrarse con sus padres y de abrazarse otra vez a pesar de las dificultades bernardette tuvo que luchar luchar incluso contra personajes de la iglesia y contra su familia su padre fue quien al final siempre estuvo cerca y también la madre aunque a ella le costó al principio lo que sucedió a bernardette trastornó la vida familiar por lo que no fue fácil aceptarlo la historia cuenta como las apariciones de la virgen alteraron por completo la vida de bernardette y su ambiente los textos de la obra son tomados de lo que recogen los archivos de la época los vestidos intentan seguir del modo más fiel posible el estilo de hace casi 200 años fátima lucari ni cuenta que lo mejor de esta obra está en su génesis nació gracias a la abuela de uno de los productores el proyecto nació por casualidad porque los dos productores elenoir de galard y roberto surleo estaban en los pirineos por otro trabajo roberto recordó que cuando era niño su abuela le decía que rezaba mucho por él a la virgen de lourdes por eso en un día de descanso dijo quiero visitar esta gruta varias personas se unieron a él y allí se quedaron fue un momento tan fuerte y mágico para ellos que al regresar roberto dijo debemos hacer un espectáculo sobre bernadette la representación teatral volverá a lourdes a partir de abril permanecerá allí otros siete meses antes de ir de gira por canadá brasil argentina líbano o bélgica pero antes de su gira internacional los actores pudieron pasar por roma saludar al papa y hasta dedicarle una de las canciones del musical y un crucero estadounidense está varado en el mar por más de diez días debido al temor por el coronavirus la embarcación llegó a Camboya donde sus pasajeros podrán finalmente desembarcar con las debidas precauciones los pasajeros de este crucero estadounidense llevan más de diez días deambulando de un puerto a otro sin poder desembarcar son mil cuatrocientos cincuenta y cinco turistas los que están a bordo del Westerdam embarcaron en Hong Kong donde se han detectado cerca de 50 casos del nuevo coronavirus y por temor a la epidemia que ha dejado ya más de mil trescientos muertos en China continental no les han permitido atracar en Japón Taiwán Filipinas la isla estadounidense de Guam ni Tailandia finalmente el gobierno de Camboya autorizó al navío a desembarcar en un puerto del sur del país por motivos humanitarios un equipo médico entró el jueves al crucero anclado frente a la costa para realizar exámenes a los pasajeros hay 20 personas enfermas a bordo aunque no necesariamente infectadas por el nuevo coronavirus el barco debería poder atracar en la mañana del viernes en el muelle ya hay autobuses listos para llevar a los pasajeros a Pompén de donde serán repatriados en avión a sus respectivos países y el volcán Merapi en Indonesia uno de los más activos en el mundo entró en erupción y emanó lava y humo que formaron en el cielo una gran nube gris de más de dos mil metros el volcán Merapi en Indonesia entró en erupción a primera hora del jueves el monte escupió lava incandescente y humo que formaron un gran penacho de más de dos mil metros de altura según el centro de prevención de riesgos volcánicos y geológicos las cenizas cayeron en una zona de 10 kilómetros cuadrados alrededor del volcán las autoridades no aumentaron el nivel de alerta pero pidieron cautela a las compañías aéreas además los habitantes de la zona no deben acercarse a más de tres kilómetros del cráter el Merapi está ubicado cerca de la capital cultural de Indonesia Jakarta y es uno de los volcanes más activos del mundo bien vamos a conocer el mensaje del Papa Francisco a través del Twitter ¿Cuántas veces olvidamos al Señor y negociamos con otros dioses dinero vanidad orgullo pidamos a Dios la gracia de comprender cuando comienza nuestro corazón a resbalar hacia la mundanidad si se lo rogamos su gracia y su amor detendrán nuestra caída gracias por acompañarnos continúen en la programación de JN19 permiso de JN19 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 ¡Gracias!